Bienvenidos al universo del entretenimiento y los contenidos digitales. Se trata de un mercado en auge, en continua evolución. Cada vez consumimos más vídeos y música legal a través de la red. Eso sí, a diferencia de otros países, sobre todo Estados Unidos, en España queda mucho por explorar y mejorar para olvidarnos del mercado analógico de contenidos de entretenimiento. Décimo programa de Digital Business. Hoy hablamos de la industria del entretenimiento y los contenidos digitales. Estamos en noviembre, noviembre-diciembre, es fecha de puentes, de vacaciones y de navidades, y cómo no, de mucho consumo de ocio. Hoy veremos cómo la industria del entretenimiento y del ocio convive con la industria convencional, la que se desarrolla en los átomos, con la industria digital y cómo se complementan la una con la otra. Si hablamos del consumo de contenidos digitales, es un mercado que está muy diversificado, pero a lo mejor en España no hay tanto como parece, y si no, vamos a mirarlo. Si hablamos, por ejemplo, de tener videoclub en casa, pues las opciones más típicas son las de Imagenio, de Movistar, que te permite tener videoclub. El Jazzbox de JazzTel, que pronto va a llegar, ahora mismo es un proyecto que está en fase de pruebas, pronto hablaremos de él, y si queremos ir directamente a ver, en Internet tenemos a Baudler, que son del norte de Europa, la plataforma de Sony antes Creocity, ahora se llama Sony Entertainment Network, Zium Music de Microsoft, o el famoso Netflix, que de momento ha anunciado su retraso en la llegada a España. Tanto Zium como Sony también tienen servicio de música, y de hace unas pocas horas solo es el anuncio ya oficial de Google Music. Millones de canciones en Internet, 20.000 para poder descargar y escuchar en el ordenador, o en tu móvil Android, pero con también el mismo problema, que si yo quiero entrar... Voy a poner la contraseña. Me dice que de momento el servicio solo está disponible en Estados Unidos, pero sobre música hay mucho más. La música streaming o música en línea ha desplegado todos sus encantos, y la novedad que se ha impuesto en este gremio, y que sin duda arrasa en todo el mundo, es el de los reproductores online o los programas especialmente diseñados para obtener música de forma gratuita o pagando pequeñas cantidades de dinero. Spotify es el reproductor online por excelencia. Es un pequeño software que se instala en el ordenador o en el smartphone y que permite disfrutar de cuantas canciones se quiera. Esta aplicación ofrece un producto de calidad con precios asequibles en sus servicios premium y un servicio gratuito con limitación de reproducción y a cambio de escuchar, publicidad. Pero la revolución de Spotify ha sido su unión con Facebook. Esta alianza no solo ha proporcionado más publicidad a la aplicación, sino que desde que hace pocas semanas anunciara la integración de este programa en la red social, Spotify ha registrado más de 4 millones de usuarios más. Como consecuencia de esta unión, todas aquellas personas que quieran crear una cuenta en Spotify también tendrán que hacerlo en Facebook. Y es que este enlace se ha pensado para que los internautas puedan escuchar música gratis mientras navegan por la red social. Pero aunque este programa sea el más conocido y quizá el más utilizado, no es el único. La revolución de la industria musical ha hecho que se disparen los programas que permiten escuchar música a un precio más que razonable. Groove Shark, iTunes, Pandora, Last, FM y así con una lista casi interminable. Groove Shark es el otro gigante de la música streaming. Aunque comparte negocio con Spotify, sin duda el nicho de mercado es para este último. Quizá el éxito de estas aplicaciones sea que ofrecen servicios muy completos y de calidad a precios económicos, en los que se puede, por ejemplo, crear favoritos, realizar playlists o confeccionar un espacio personal. Los datos demuestran que gracias al éxito de las plataformas musicales legales se ha conseguido un descenso de la piratería. Un estudio llevado a cabo por Spotify en Suecia, país de origen de la empresa, ha confirmado que la piratería musical ha descendido un 25% desde 2009 en este país. Las compañías discográficas que en un principio se negaron a participar del negocio de la música online, hoy participan en él activamente. El año pasado Spotify pagó más de 100 millones de euros a discográficas de todo el mundo por ofrecer sus canciones en su catálogo. Además, la compañía ha aumentado en 5 veces los ingresos en publicidad desde 2010. Los datos demuestran que esta plataforma cuenta con más de 10 millones de usuarios y hace pocos días alcanzó los 2 millones de usuarios de pago o premium en los 8 países en los que está funcionando. Suecia, Noruega, Finlandia, Holanda, Reino Unido, Francia, España y Estados Unidos, que se incorporó apenas hace 3 meses con cuentas solo de pago. Es el gran portal de contenidos en vídeo. Cada minuto los 800 millones de usuarios únicos de YouTube suben al portal 48 horas de vídeo, un enorme almacén donde a veces es difícil posicionar bien nuestros contenidos. Por eso, YouTube tiene su programa Partners para ayudar a cualquier usuario a posicionar sus vídeos originales y ganar dinero con cada visita que reciban sus creaciones. El programa Partners nació en 2009 y lo que tenía como objetivo principalmente es dar una salida a los creadores. Hay una serie de plataformas en el mundo audiovisual que igual no permiten a jóvenes creadores dar a conocer las producciones que hacen. Hay una serie de características para ser partner de YouTube. Se supone que tienes que ser un usuario que cree contenido original, que acepte los términos y condiciones de la plataforma, obviamente, que suba regularmente vídeos, es decir, que no sea un vídeo cada 3 meses, sino que sea una regularidad de la subida de vídeos y que tengas una serie de seguidores o de fans que te sigan a tu canal y que sigan tu contenido. Y la gran ventaja que tiene es que aparte de dar una salida a tu contenido, lo que haces es monetizarlo, es sacar rentabilidad económica, porque los anunciantes incluyen publicidad o en tus vídeos o en tu canal. Nosotros tenemos partners muy grandes como son empresas audiovisuales, por ejemplo, generadores de mucho contenido y también tenemos partners que son partners de usuarios a pie de calle, por así decirlo, desde algunos que enseñan cómo dar clases de pintura hasta algunos cómo enseñan dar clases de piano por internet. Yo creo que da ventaja a las dos partes, tanto a los grandes como a los más pequeños. Pues vamos a hablar directamente con gente que está utilizando este programa de partners de YouTube para subir sus vídeos y conseguir tener más repercusión. Y directamente voy a hablar con ellos que me están esperando por aquí a través de una quedada en Google+, ya que estamos hablando de YouTube, pues bueno, en el fondo es la misma compañía. Y creo que me están esperando por aquí, se trata de Luis Robles y María López. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Pique? Aquí, hablando de estas nuevas maneras de entender el contenido y el entretenimiento. Bueno, comentando un poco, ¿cómo es un poco vuestra aventura? ¿Cómo habéis empezado a subir los vídeos a YouTube? ¿El programa de partners? ¿Cómo funciona y cómo lo habéis descubierto? Pues nada, empezamos un poco grabando recetas, más que nada pues para que no se olviden, ¿no? Entre unas cosas y otras. Y bueno, a mí se me ocurrió pues ir subiéndolas a YouTube porque, bueno, por subir algo, ¿no? Y nada, pues poco a poco empezaron a tener éxito y ya empezamos con más recetas, que sí, con distintos aparatos de cocina. Empezamos a subir también dibujos, experimentos caseros. Ya, bueno, ya por grabar, grabamos hasta los trucos de entrenando a nuestro perro y, bueno, ya todo lo que se nos ocurre, ¿no? Y la verdad es que bastante bien. ¿Desde qué momento podéis decir, oye, nos podemos dedicar profesionalmente a todo esto? Vemos que hay mercado, que hay visitas, que por tanto, cuantas más visitas, más dinero, porque hay publicidad en los vídeos. ¿Llega un momento que decís, venga, ahora es el momento, vamos a trabajarlo un poco más y a conseguir más visitas? ¿El paso es arriesgado decir, venga, vamos a apostarlo todo por este tipo de oferta? Yo creo que no, ¿no? Porque también era bastante... O sea, nosotros lo que probamos mucho o investigamos sobre el tema de las recetas era también intentando buscar recetas famosas o cosas que tengan mucha repercusión, por ejemplo, como la tortilla de patatas o las masas de pizza, cosas que sabemos que tienen mucho éxito y que, por lo tanto, nos iban a dar las visitas, bueno, o un nivel de visitas que nosotros necesitamos y como recetas es una cosa que verdaderamente, pues, es como, ay, no me sale la palabra, como infinito. La palabra es infinito, ¿no? O sea, llega un punto en que verdaderamente te das cuenta que, jolina, a la gente le interesa las pizzas, le interesa la comida china, le interesa no sé qué. Y eso te va dando, cada vez, pues, se te abre más y más y más y yo creo que... Sí, no tiene fin, ya por poder hablar puedes hacerte hasta un videoblog, como tantos que hay, pero, por ejemplo, hablando de productos de cocina o diferencias entre natas, tipos de harinas, cómo utilizar un tipo de cuchillo, otro tipo de cuchillo, bueno, cualquier cosa, ¿no? La cocina, todos necesitamos comer y es una cosa que siempre va a estar ahí, ¿no? Todo el mundo quiere acceder a ello en algún momento. Y es lo bueno de la red, ¿no? Que hay hueco para prácticamente cualquier temática y más hablando de YouTube, donde hay miles de videos sobre muchos temas distintos. Aprovechando que en Google Plus, en esta quedada, podemos ver videos, enseñadme algo de lo que tenéis en la red, lo que tenéis subido a YouTube. Venga, muy bien, pues ya que estamos hablando de recetas, vamos a ponerte alguna, ¿vale? Así aprendo. Venga. Recetas para Tomomis, veo, ¿no? Contadme. Te hablábamos un poco de estos aparatos de cocina que salen ahora y a lo mejor es un buen nicho para meterse a hacer videos de YouTube, ya que puede haber muchas recetas, pero no hay de estos aparatos. Y la verdad es que hay un gran mercado que busca este tipo de recetas, ¿no? Tampoco hay muchos libros en los que puedes acceder a ellas. Y, por ejemplo, pues bueno, esta es una tarta a tres chocolates, que la verdad es que ha tenido bastante éxito dentro de lo que es este pequeño nicho de mercado, que es Thermomis, en este caso, ¿no? Lo hacemos también con otros aparatos. Y, bueno, la verdad es que, bien, además están dos idiomas con los títulos. Estos primeros videos los hacíamos sin hablar, porque somos un poco tímidos y, bueno, preferíamos perder un poco más de tiempo escribirlo y fuera, ¿no? Ahora ya los últimos, pues María va comentando todas las recetas. Yo me dedico a grabar y a editar. Y, bueno, así, pues la verdad es que va mucho mejor, ¿no? La gente quiere que haya alguien de carne y hueso detrás, no es un pretítulo, ¿no? Sí, de hecho, incluso cuando estás hablando y te equivocas, en vez de corregirlo, si lo dejas, luego te hacen comentarios graciosos de tipo ¡Ja, ja, ja! Se te ha trabado la lengua, no sé qué! Y cuanto más natural lo ven, más les gusta, en realidad. ¿Estáis pensando en ampliar el tipo de videos que ponéis? Porque me han dicho que también podéis subir de otro tipo de temáticas que también pueden tener éxito, ¿no? ¿Qué más ejemplos tenéis de este tipo, aparte de las recetas de cocina? Sí, ya aprovechando un poco el tidón del canal, ¿no? Pues, bueno, nosotros hemos estudiado Bellas Artes los dos, lo que pasa es que ya luego se ha hecho cocinera profesional, además. Yo solo me he quedado en Bellas Artes. Entonces yo, pues, subo también algunos dibujos que hago. Mira, te voy a enseñar algún video si te parece, ¿vale? Bueno, pues, aquí lo tienes. Pues nada, hago un poco de dibujos de todo tipo. Antes hacía también mucho tutorial de cómo dibujar, pues, un caballo, un perro, porque también aprovechando porque son búsquedas que la gente pone directamente en Google y pone directamente en YouTube. Entonces, bueno, jugando un poco con ese puntillo de qué es lo que la gente pide, ¿no? Y ya últimamente, pues, estoy dibujando, a lo mejor, más partners de YouTube, como por ejemplo, J. Perdi Rojo, que, bueno, es muy conocido, ¿no? Y, bueno, de alguna forma, pues, buscar algún tipo de colaboración, aunque no sea física con ellos, en un video, pero, por ejemplo, haciéndole un retrato. Entonces, mira, por aquí te lo voy a ir avanzando un poquillo para que lo vayas viendo. Y, nada, pues, la idea es, luego ellos comentan estos vídeos en sus propios vídeos. Entonces, visitas suyas y suscriptores suyos vienen a nuestro canal y gente de nuestro canal va a conocer el suyo, ¿no? Es una forma de colaboración. Entonces, bueno, pues, últimamente también tengo, pues, dibujos retratos de futbolistas, de Real Madrid, del Barça, intento no... Eso es lo mejor que era un poco más de polémica, ¿no? Claro. Sí, para no ganarte enemigos, mejor dibujar de los dos y ya está, ¿no? Pues, chicos, muchísimas gracias por enseñarnos vuestro ejemplo. Si quieres, podemos acabar con un último vídeo de cosas que hacéis y con eso nos despedimos y viendo cómo se puede seguir emprendiendo buscar mercado en un mundo tan amplio como es el de YouTube. Vale, perfecto, muy bien, pues, nada, encantado. Hasta luego, chicos. Hasta luego. A la de tres. Uno, dos, treinta y tres. Trece. Tres. Todo el mundo conoce a Pocoyo, una adorable serie de animación que distribuye sus contenidos a todo el mundo desde el mismo centro de Madrid. El éxito de Zinquia, la empresa creadora de Pocoyo, Pato, Eli, Pajaroto y compañía, ha llegado hasta tal punto que hace tan solo unos días se ha convertido en la primera empresa del mercado alternativo bursátil en cotizar en la bolsa de Nueva York. Para hablar un poco más de todo el universo Pocoyo, nos hemos venido hasta la sede de Zinquia y para hablar con su director general, que es Íñigo Pastor. Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, ya está claro de qué vamos a hablar, ¿no? Porque, otra cosa no, pero el universo Pocoyo ha generado millones en todo el mundo y no solo con la serie y con las películas, sino con un montón de productos que a los niños de hoy en día les encantan, ¿no? Sí, así es. Bueno, nosotros actualmente estamos en presente en más de 150 países a nivel de televisión y en cuanto a lo que es producto de merchandising, que es lo que nos demandan los niños y los papás de los niños, pues tenemos más de 2.500 referencias, más de 150 licenciatarios, gente, que hace nuestro producto, más acuerdos directos que tenemos con otros, con grandes retailers conocidos, de la gran distribución. Entonces, sí, sí, bueno, pues como podéis ver, estamos presentes en todos sitios. Hace poco, hace apenas una semana, habéis dado incluso el salto a la bolsa en Wall Street. ¿Cómo es eso de que Pocoyo llegue ahí a la Gran Manzana a vender acciones? ¿Cómo es? Bueno, pues esto realmente es, bueno, primero es una experiencia muy divertida, porque yo creo que somos de las poquísimas empresas y concretamente las empresas que estamos cotizando ahora mismo en el mercado alternativo bursátil que hemos podido hacer esto en realidad. Para nosotros Estados Unidos es un mercado prioritario. Entonces, realmente lo que estamos haciendo ahí es ampliar nuestra base de inversores. Si tenemos ahí, estamos presentes en las televisiones y vendemos nuestros productos, pues también parece lógico que los accionistas en Estados Unidos puedan comprar y disfrutar de nuestras acciones. Entonces, no es nada más que un movimiento estratégico de estar ahí presentes donde también nuestros consumidores están y nos demandan nuestros productos. Y ofreciendo una serie de valores que también son importantes a la hora de crear y más teniendo en cuenta el mundo de hoy en día, lo que se ve en televisión, ofrecer algo que esté muy bien enfocado para los niños. Sí, luego además, lo que decías tú, yo creo que una de las grandes diferencias de Pocoyo es que no solo está presente en los medios tradicionales, o sea, no solo estamos en la televisión. Para que te hagas una idea, por ejemplo, pues tenemos más de 560.000 fans en Facebook. Bueno, pues eso te hace una idea, ¿no?, de realmente que Pocoyo está presente en cualquier plataforma digital que exista hoy en día o en cualquier plataforma tradicional. Entonces, al final, pues obviamente, pues mira, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando entré en Zinkia, que de lo que no hace mucho es, pues que teníamos más de 40.000 seguidores en Indonesia. Bueno, pues dices, bueno, ¿cómo es posible, no?, que pues eso, ¿no?, que realmente es un personaje que a través de las distintas plataformas digitales, pues llega a cualquier sitio. ¿Y hasta dónde puede llegar esto? Películas, las series, un montón de productos, ¿qué horizonte se plantea Zinkia y Pocoyo? Nosotros ahora mismo tenemos lo que es desarrollado a nivel de contenido, tenemos tres temporadas completas de 52 capítulos cada una. Estamos en este momento produciendo la cuarta, que luego os enseñaremos un poco toda la parte de la producción, y luego tenemos planificado hacer una película, un largometraje, que estamos en este momento también en la parte de preproducción, y luego otros proyectos, pues que seguro que van a aparecer en el futuro, y desarrollos ad hoc de contenidos, pues para las distintas plataformas que tenemos. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace Pocoyo directamente. Claro, encantado, ahora mismo lo enseñamos. El proceso de creación de cada capítulo de unos siete minutos suele prorrogarse más de un mes desde que se realizan los primeros bocetos y storyboards, hasta que se termina con el modelado en 3D y la iluminación. En fin, KIA se sigue trabajando para ofrecer nuevos contenidos. Ya está en marcha la realización de la cuarta temporada de Pocoyo, en la que nos encontraremos con alguna sorpresa en forma de nuevo personaje. Momento de preguntas en el consultorio. Nos hemos vuelto a decir con José Manuel Más. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo andas? Bueno, hoy contenido amplio, porque todo esto del contenido y el entretenimiento da muchísimo de sí a la hora de la tecnología. ¿Y cómo está evolucionando? Empezamos ya directamente con las preguntas. ¿Todo el tema del consumo? Porque sí que está claro que Internet está aquí a la hora de tener que buscar y descargar contenidos y el consumo de la gente está cambiando. Eso está clarísimo. Música, televisión, juegos... Pues mira, estamos... Efectivamente, el tema del contenido es quizá la industria, el contenido y el entretenimiento es la industria que ahora mismo más se está revolucionando. De hecho, estamos viendo una revolución súper rápida. Ya hemos hablado en programas anteriores que el tema de la digitalización de los contenidos lo que permitía era el consumo en lo que denominamos las tres pantallas. Acuérdate, el móvil, el iPad y la televisión. Hablábamos también que esa digitalización del contenido lo que proponía era que hubiera un contenido, un uso bajo demanda, que yo pudiera llegar al televisor o a YouTube y decido qué es lo que quiero ver. Ya no tengo que esperar a ver qué es lo que me echan. Y ahora el siguiente paso que se está viendo, la siguiente tendencia, es todo el tema del consumo social. El tema de la televisión social, que ya empieza a ser un término más o menos de uso en el entorno y lo que supone que estemos viendo una serie como pueda ser El barco y estuvimos utilizando el Twitter para estar comentando con nuestros amigos o no amigos, simplemente otros telespectadores que están viendo esa misma serie. El que además podamos interactuar con los personajes, no con los actores, sino con el personaje de ficción que está dentro de la serie, que pueda tener también un perfil social y que desarrolle una identidad digital más allá de la que tiene la serie. Por lo cual ese concepto de televisión o consumo de entretenimiento social, que al final y al cabo lo que hacíamos cuando nos juntábamos con los amigos a ver una película y unas palomitas, no digo que ahora estos amigos ni los tenemos por qué conocer, ni tan siquiera tienen que estar en nuestro mismo... en Madrid, en nuestra misma ciudad. Incluso se habla también de que se está empezando a que la gente participe interactivamente en las series, como hacíamos con aquellos libros de Elige tu propia aventura, pero ya directamente buscando el contenido que se pueda ofrecer en siguientes capítulos. Sí, ha habido muchos casos aquí en España. Una de las primeras series fue El Internado, en el que lo que proponía era una trama paralela a una especie de juego, de upper gaming, paralelo a la serie en la que tú ibas interactuando con los personajes y demás. Lo que haces es que esa interacción con el contenido vaya más allá de lo que haces del propio uso del contenido paquetizado. Las oportunidades son tremendas. Si hablamos de cambio de modelo, yo creo que el caso más claro es la música. Estamos viendo cómo en estos años ha ido evolucionando. Yo creo que se está pasando del Dios, la piratería va a acabar con todo, a que ahora a lo mejor ya se están dando cuenta de que el modelo digital está empezando a funcionar, escuchar música en streaming, a la hora de comprar música por internet, que antes parece que no compraba nadie, y ahora con iTunes y otras plataformas se está empezando a generar dinero. Pero la mentalidad está entrando ya dentro de todo el mundo a la hora del consumo digital, por ejemplo, de música. Aunque hay mucho pirateo, eso hay que seguir admitiendo. La piratería está y es una realidad. Pero sí que es cierto que la industria de la música es quizá de las que más ha sufrido el cambio de modelo. Bueno, cuando Steve Jobs en su día lanzó iTunes, la industria le decía, pero ¿qué haces metiéndote en una industria que está en plena caída? Fíjate cómo ha cambiado el modelo de consumo. El consumo, por así decirlo, de la música, cuando la escuchamos en los dispositivos móviles, o los dispositivos, al ser dispositivos digitales, tiene que venir de una fuente digital. Por lo cual, todos aquellos lugares donde podemos encontrar la música digital, ya sea a través de la piratería, a través de Spotify, o simplemente a través de una tienda como pueda ser iTunes, eso ha crecido. Los sellos musicales, entonces, que hacían esa distribución física en átomos, en soporte digital, como era el CD, pero al fin y al cabo eran átomos, están reconvirtiendo toda su industria hacia lo que es el tema de los conciertos. O sea, que también es una parte fundamental de la industria de la música todo lo que es el tema de eventos. Por lo cual, yo creo que está claro que el grupo musical o el artista no pierde, no pierde porque sigue teniendo diferentes canales, lo único que, bueno, se está desintermedializando todo lo que sería la distribución. No cambia el consumo, no cambia el productor, y lo que cambia es el canal, que los une. A la hora de hablar, por ejemplo, del entretenimiento, hay un concepto así nuevo, por el que nos pregunta la gente, que son los Serious Games. ¿En qué consiste todo esto? Porque no es exactamente lo que tiene que ver con jugar, ¿no? ¿Cómo es? A ver, sí, joder, pues una muy buena pregunta, además muy de tendencia. El tema de los Serious Games es una evolución de lo que podemos llamar temas de e-learning o temas de advergaming. El advergaming, al final, era la primera aproximación que hubo del modelo de marketing, de comunicar una serie de mensajes de marketing a través de modelos de juego, lo único que al final eran juegos. Los Serious Games, un poco, es la evolución, fíjate, hay una palabra, un palabra de estos en inglés que nos inventamos, los de este sector, que es la gamificación, que viene del inglés game, que viene a, oye, todo aquel contenido que yo pueda o necesite transmitir, si lo hago en base a una teoría de juego, todos sabemos que los niños aprenden más cuando juegan, y los adultos también aprendemos más cuando jugamos. Por lo cual, ese concepto de los Serious Games, oye, todo este contenido que yo tengo que transmitir, bien sean, no sé, desde cursos de identidad corporativa de una compañía, o cursos, yo qué sé, de matemáticas, o a lo mejor procesos de aprendizaje de lo que es temas de sensación de marca, o un tema de, no sé, imagínate que los pilotos terminarán, al final lo hacen, jugar con los simuladores, pero es ese concepto de Serious Games, ¿no? Juegos serios. Sí, de hecho, incluso, por ejemplo, Microsoft ya está implementando su sistema Kinect, de esto de jugar sin mandos, para desarrollar otros proyectos que no sean juegos, ¿no? Incluso enfocalizados a la medicina, o a otros aspectos que no tienen nada que ver con el hecho de jugar. Correcto, esa es un poco la tendencia, todo lo que hacemos y todo lo que se ha desarrollado a través de la industria del juego, poderla llevar a otra serie de industrias que mejoren la experiencia. En los juegos se ha trabajado muchísimo en el interfaz, en cómo nosotros nos relacionamos con la máquina. ¿Por qué no vamos a aprovechar todo ese know-how para llevarnos a otro territorio, como pueda ser el tema médico con Kinect? Pues, José Manuel, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Oye, el tema del game de las consolas... A la PSP le doy. Sí, bueno, pues mira lo que llega estas Navidades. Todos los hombres sueñan, pero no igual. Los que sueñan de noche, en los polvorientos recomecos de su espíritu, se despiertan y descubren que era vanidad. Uncharted 3 es el claro ejemplo de cómo los videojuegos pueden tener un aspecto cada vez más cinematográfico. Nathan Drake se ha convertido en el digno sucesor de Indiana Jones y Lara Croft a la hora de ir buscando... Gracias. Gracias.